Nos habría gustado terminar, por ejemplo, con varios reclamos que tenemos pendientes de cloacas, pendientes de ripio, pendientes de unas lomas de burro que habría que colocar dentro del barrio. No se han podido lograr, por medio de las gestiones que se realizaron con el municipio. Espero que el año que viene se agilicen un poco más y podamos llevar a cabo con estos objetivos. Luego, salvo esta autocrítica que yo siempre me hago, el balance fue positivo. Logramos todos los objetivos que nos habíamos planteado durante el año. Logramos reunir a toda la gente en las fiestas que realizamos, tanto la radiolada, tanto la fiesta de la mujer. Gracias a Dios la gente nos acompañó, fue de total éxito. El balance por ahora fue altamente positivo. Adquirimos ahora hace poquito las redes de fútbol y de básquet para colocar en el playón. Así que yo calculo que en estos días lo vamos a estar colocando. Debido a que se incrementa el uso, ahora que están en vacaciones los chicos, lo saben usar un poco más. Vamos a colocarle las redes, espero que duren, espero que las cuiden. Con el salón ya hemos culminado con todo, quedan solamente las tareas comunes, digamos, a mantenimiento. Que se refiere, bueno, siempre alguna cortina se rompe, caballete, viste, todo lo que hace al mantenimiento, al funcionamiento de la institución. En cuanto a obras grandes, yo creo que ya hoy, después de dos años de gestión, ya no podemos encarar una gestión nueva, una gestión o una reforma grande edilicia nueva. Hoy el centro vecinal está contando con un superávit muy alto, muy alto. Eso es mérito de esta comisión, lo cual deja tranquilo que podamos, más allá del atraso de los pagos de la municipalidad para el tema de enfermeras y demás, podamos hacer frente a la gente que está trabajando dentro de este centro vecinal. Tenemos el gran evento que ya son los 50 años de la institución, así que también un poco prepararse para eso, que nos va a llevar un cálculo, una logística y todos unos preparativos. Y bueno, y ya esperar a noviembre, que ya la gestión, por lo menos la gestión de esta comisión, estaría culminando. Más allá de todo, las intenciones un poco de esta gestión, para continuar con todos los objetivos que tenemos a largo plazo, porque nosotros siempre que nos reunimos antes de arrancar, tenemos objetivos dentro del año, objetivos a largo plazo, la idea sería poder continuar con esta comisión. Hay planeado también ver si la municipalidad nos autoriza a hacer una cancha de bochas en lo que es al lado de la ciclovía, que está muy linda, ahí al lado del canal de Alén, o sea, esos ya también son otros proyectos con mano de obra de los vecinos, o sea, hay un par de cosas que vamos a ir haciendo con este dinero ya destinado para cosas que queden para el barrio hasta noviembre. Esa sería hoy la idea fundamental. Y cumplir con todos los eventos y todas las fiestas que tenemos siempre programadas.